muy buenos días hoy es domingo 26 de mayo y esta es la bitácora de fedora linux atomic sway super y enter y aquí voy a dar un fastfetch tengo la versión fedora linux 40 sway atomic que está en el hewlett packard probut 430 g3 que tiene el kernel 6.8 punto 10 y lo que quiero mostrar en este vídeo es cómo actualizar un sistema en este caso atómico o inmutable entonces lo primero que tenemos que hacer es dar el comando rp m guión medio post y estatus rp m guión medio host y estatus y damos enter y aquí observen aquí se observan las últimas dos o los últimos dos comits en el de arriba este de aquí dice que es de fecha 20 24 0 5 22 20 24 0 5 22 es decir de el día miércoles y el anterior en caso de haber algún problema tiene fecha del día 19 de mayo es decir del domingo anterior la idea como tal era actualizar el sistema solamente cada domingo pero creo que el miércoles tuve que instalar algo adicional no recuerdo que instale entonces por eso está esa versión del día miércoles pero bueno entonces si queremos actualizar el sistema y observen que son exactamente las nueve y diez de la mañana tenemos que hacer un rp m rp m cost y espacio podemos contar mirar las opciones disponibles que tenemos entonces aquí podemos hacer un para actualizarlo sería dando a beat upgrade y grade incluso podemos darle otra opción una otra opción otra opción que podemos darle es menos menos check con tab estoy verificando las opciones que tenemos pero el comando como tal sería rp m menos ostri espacio upgrade espacio menos menos check y esto como dice su nombre solamente va a verificar si hay alguna versión nueva o una imagen nueva esto es súper rápido se supone ok aquí me informa que hay una nueva versión o un nuevo commit o una nueva imagen que tiene fecha 0 5 26 es decir del día de hoy y que tiene tres low 55 actualizaciones 55 actualizaciones válidas algo así en fin entonces si queremos actualizar aplicar o aplicar el cambio como tal tenemos que dar bueno voy a dar de nuevo el rp m 2 3 status para tenerlo de referencia entonces tenemos estas dos imágenes estas dos versiones observen que aquí hay un puntico blanco aquí en esta parte es decir esta es la que está activa y ahora ahora sí voy a darle el upgrade y esto si va a tomar bastante tiempo son las 9 y 12 de la mañana damos el upgrade recordar que estos comandos no tienen que no necesitan el cliente pongamos la palabra sudo como se hace normalmente actualizando un sistema de linux sudo apt-update sudo apt-update para debian sudo dnf update para fedora o sudo o sudo pacman menos s yu para arch bueno algo que me faltó dar aquí había sido dar un df para ver el estado del disco duro antes de hacer la actualización tal vez lo haga dentro de 8 días es decir correré este este esta actualización hoy domingo y el próximo domingo corro otra actualización prometo el próximo domingo si dar un df menos h antes de dar la actualización aunque aquí podemos dar un no va a servir de nada pero aquí un df menos h o solo df para verlo en bytes esta actualización como tal toma demasiado tiempo comparada con las actualizaciones normales que se dan en linux debian o en fedora o en ars linux pero la ventaja que tiene es que durante la actualización el sistema no se está modificando no se está comprometiendo es decir la actualización como tal tiene efecto cuando reiniciemos el sistema si hay algún problema entonces simplemente damos un rollback por ejemplo en algunas actualizaciones que se hacen en devian o en arch mientras hacemos la actualización algún paquete falla porque la actualización se da se descarga y se aplica en el mismo sistema estando el sistema haciendo la actualización y a veces hay algunos errores en la actualización en que dicen que necesitan reiniciar una aplicación pero la aplicación se está utilizando y entonces da error porque no lo puede hacer porque no la puede detener porque está funcionando en este caso en una versión inmutable eso en teoría no sucede porque él está creando una nueva imagen del sistema operativo y esa nueva imagen solamente empieza a funcionar cuando reiniciemos el sistema y de nuevo esto es bastante demorado así que es como cambiar el concepto no tenemos que estar actualizando cada como hacemos en ars linux todos los días en la mañana tenemos que actualizar ars linux aquí lo podemos hacer cada ocho días o cada 15 días si quisiéramos observen que todos los nombres que aparecen aquí es como si tuviéramos un repositorio de git es decir dice que va a crear un nuevo commit por aquí leía parte en la parte de arriba que había que crear un nuevo commit después dice que tiene que crear un nuevo es decir meter los archivos a un área de staging todos los comandos son similares o toda la información que está aquí es similar a crear un repositorio de git listo aquí ya terminó entonces este es el resumen de todas las actualizaciones todos los paquetes que se actualizaron blue es gtk mesa rpm secuela z ram virtualbox no sabía que tenía instalado virtualbox no recordaba listo entonces son las 9 y 19 me voy a pasar nuevamente al número 3 aquí voy a dar otro df tal vez sirva de referencia en fin listo exit entonces aquí dice que los cambios como tal no surten efecto todavía es decir que si yo doy de nuevo rpm ostry status ahora van a aparecer tres comits tres comits observe el del centro es el que tiene el puntico blanco este de aquí es el commit con en el que estamos trabajando actualmente que no que sigue siendo del día 22 de mayo todavía se muestra el anterior el del 19 de mayo y hay uno nuevo que sería este de aquí dice que es del día 26 de mayo aquí hay una pequeña advertencia advertencia pero se actualizaron 55 paquetes en fin listo entonces para que tenga efecto este este nuevo comito esta nueva actualización tenemos como decía aquí arriba tenemos que dar un existen existen este comando así tal cual vamos a darlo existen ctl reboot son las 9 y 20 esta actualización está tomando unos 10 minutos 12 minutos tal vez generalmente cuando hacemos el sistema ctl reboot la primera vez se demora un poco más en en reiniciar me imagino que está revisando que todo funcione nuevamente el logo de la marca don david hewlett quien era Bill Hewlett y David Packard los señores Bill Hewlett y David Packard creadores de la empresa Hewlett Packard ok aquí estamos arrancando Fedora Sway Atómica se dice Atómico una versión de Fedora Inmutable listo bienvenidos a Fedora linux en casa sesión un segundo le cambiamos aquí la exposición para que veamos ok aquí entonces la contraseña y arrancamos ok y damos de nuevo Super y Enter no puede faltar el Fast Fetch ahora dice que tenemos el Kernel 6.8.10 raya 300 y si damos un RPM Ostri status vamos a ver si cambio ok observen entonces siempre se van a mostrar a menos que hagamos una actualización siempre se van a mostrar los últimos dos commits entonces tenemos aquí el del día 26 20 24 05 26 y el anterior sería del día 05 22 aquí como tal los paquetes que se han actualizado creo que no cambian en nada porque simplemente he hecho una actualización no he modificado creo que estos son iguales creo no he instalado ningún paquetes no he instalado ningún paquete entonces si llega a haber algún problema lo que podemos hacer es bien sea en el group arrancar con la versión anterior es decir si yo doy un system ctl reboot se ven que el puntico blanco está aquí en la versión en la parte de arriba es decir este es el commit o la imagen que está funcionando pero si queremos si tenemos algún problema con esta y queremos devolvernos podemos hacer un system ctl reboot y desde el group ingresar a esta que eso digamos que sería algo momentáneo como para probar vamos a hacerlo de nuevo el logo de hewlett packard observen que ahora es más rápido el reinicio creo ok entonces observen que aquí tenemos esta que dice 0 que sería del día 0 5 26 y esta otra sería del 0 5 22 entonces la que tenemos que arrancar es esta la número 2 está temblando el dedo arrancamos la línea número 2 es decir que estamos arrancando con el sistema antes de actualizarse y nuevamente y nuevamente y aquí estamos otra vez fastfetch ahora el kernel dice 6.8.10 es raya 300 y si damos un rp m estatus perdón rp m ostri estatus rp m ostri estatus entonces siguen estando las dos imágenes pero ahora el puntico blanco está aquí en la parte de abajo entonces ahora tenemos esto activo por si acaso esta digamos esta imagen que está aquí y tiene problemas tiene problemas tiene problemas entonces ahora lo que podemos hacer es lo que hicimos fue hacer un reinicio con que cambiarnos a la imagen del día 22 utilizando el group pero podemos hacer ese mismo cambio dando un rp m ostri rp rollback este de aquí el rp m ostri rollback si es definitivo es decir va a conmutar las dos y cada vez que reiniciemos vamos a seguir con la versión anterior ya que estamos ya que estamos en esto vamos a dar primero un reboot si damos un reboot y no tocamos el group volvemos a quedar con la versión 05 26 es decir vamos a arrancar con la primera línea del group porque el group como tal no ha cambiado no se ha modificado el primero dice tal vez se alcanza a leer pero ahí dice 0 5 26 y de nuevo super y enter y un fast fetch el kernel creo que no cambia sigue siendo 6.8 punto 10 raya 300 pero si damos el rp m ostri rp m ostri rp m ostri status volvemos nuevamente el puntico blanco está aquí en la versión del 0 5 26 entonces si tenemos algún problema tendríamos que dar un rp m ostri RC rollback es decir para quedar definitivamente con esta versión 0 5 22 daríamos el roll back vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos allá entonces lo que tiene que hacer ahí es volver a cambiar el estado de los commits o del stage o algo así, esto por supuesto se va a demorar un poco más y tiene que actualizar obviamente el group ok, aquí ya terminó si damos otra vez un rpm o triestatus observen que cambiaron el orden es decir, de primera hora está la que tiene fecha 05.22 pero no tiene punto blanco ni nada, sino que el punto blanco está todavía estamos con la versión 05.26 la versión de hoy que actualizamos hace 20 minutos y esta tiene un punto blanco entonces si aquí doy un systemctl reboot vamos a quedarnos con esta versión activa ahora sí definitivo el cambio systemctl reboot de nuevo podemos volver a dar otro otro rollback para volver a quedar con la versión 20.26 o podemos podríamos quedarnos si esta versión 20.26 que 05.26 tiene algún problema podríamos quedarnos con la versión del 22 y esperar observen aquí la primera de la línea dice 05.22 porque cambió el group la segunda en la línea es la 26 es decir desde el group se hacen cambios temporales ok de nuevo el ritual de facet y el status entonces como hicimos un rollback ahora la primera en la lista es la del 05.22 que tiene un puntico blanco es decir esta es la que está activa en este momento y volvemos a hacer otro rollback para quedar de nuevo en la 26 para esto era solamente explicativo ok entonces ya actualizamos nuestro sistema operativo base o nuestro sistema operativo atómico lo que queda pendiente como tal es actualizar las aplicaciones entonces hay algunas aplicaciones que las instalamos utilizando flatpack y hay otras que también instalamos utilizando toolbox el contenedor de toolbox ok un segundo nuevamente el ritual el status ya estamos de nuevo en la versión 26 y si queremos ver un upgrade menos menos check aquí ya me va a decir que no hay nada que actualizar va a revisar y me imagino que va a decir que ya está todo actualizado espero ok observen no hay actualizaciones disponibles es decir tenemos el sistema actualizado no hay ningún problema entonces lo que les decía es que ya actualizamos el sistema operativo o el sistema host de una versión inmutable pero nosotros también tenemos flatpack list muchísimas aplicaciones que instalamos por flatpack google chrome obs studio sayonara transmisión steam audacity todas estas aplicaciones tenemos que actualizarlas entonces para eso daríamos un flatpack update y adicional nosotros podemos ingresar a toolbox enter dentro del contenedor de fedora aquí si doy un fastfetch aquí dentro de fedora pero el contenedor como tal toolbox container aquí si hemos instalado algunas aplicaciones generalmente por líneas de comandos entonces tenemos que también actualizar este contenedor para esto si necesitamos sudo dnf update un comando dnf observen aquí dice que se va a actualizar 67 paquetes de mi contenedor de fedora es decir lo usual es las aplicaciones por línea de comandos las instalamos dentro de este contenedor de fedora y las aplicaciones gráficas las instalamos utilizando paquetería flatpack para que el sistema operativo como tal los paquetes sea lo más más ligero posible posible o no tenga o tenga únicamente lo necesario solo para que funcione el sistema operativo entonces si damos de nuevo un update debe estar todo actualizado ya nada que hacer ok nos salimos de nuevo un exit y nos queda solamente flatpack list actualizar toda la paquetería por flatpack entonces damos un flatpack update creo que ahí está esto si va a tomar mucho más tiempo porque actualizar paquetes flatpack se demora demasiado pero bueno esto es lo que ya conocemos actualizando toda la paquetería de flatpack creo que esta casi no la actualizo así tan seguido en fin listo y con esto terminamos entonces el resumen de la actualización de un sistema inmutable fedora linux 40 sway atomic atomic ómico o inmutable que es de la familia de fedora silver blue solo que sway es con un gestor de ventanas tipo mosaico que soporta wayland con esto entonces terminamos funcionando actualizado mi sistema prometo el próximo domingo volver a hacer un video con algo similar observen son las 9 y 38 llevamos unos 30 minutos de explicación tal vez ok terminamos esto de aquí si se demora bastante son 21 paquetes que se actualizan pero no hasta ahí llegó terminamos un df menos h o un df funcionando un exit y acabamos bye bye ok creí que iba a demorar más tiempo 9 y 43 terminamos la actualización de flat pack flat pack y flat pack update nada que hacer y ahora sí oficialmente terminamos el video 9 y 43 30 minutos actualizando mi sistema más no no ni Gracias.